Bienvenido al curso más allá de las triadas clase 1 acordes de séptima el material teórico práctico necesario para esta clase es conocimiento de las notas en el diapasón de la guitarra triadas en sus cuatro formas mayor menor disminuida y aumentada y la armonización de la escala mayor para comenzar debemos conocer algunos conceptos básicos para comprender la armonía intervalo es la distancia entre dos sonidos cualesquiera que sean se mide en semitonos en el material en pdf encontrarás una tabla con los intervalos simples semitono es el intervalo más corto de nuestro sistema musical en la guitarra es la distancia entre un traste y el inmediato superior o inferior en la misma cuerda acorde es un conjunto de tres o más notas que suenan al mismo tiempo triada es un acorde de tres notas que se construye por dos terceras superpuestas o sea una arriba de la otra existen cuatro tipos posibles de triadas las cuales son mayor menor disminuida y aumentada estas resultan de las combinaciones posibles entre dos terceras superpuestas como vemos aquí una triada mayor se forma con una tercera mayor abajo y una tercera menor arriba la triada menor se forma con una tercera menor abajo y una tercera mayor arriba la triada disminuida se forma con dos terceras menores y la triada aumentada con dos terceras mayores armonización de la escala mayor con armonizar la escala nos referimos a construir una triada sobre cada nota de esta utilizando las notas de la misma al hacer esto quedarán diferentes triadas según el grado en el caso de la escala de la escala de do mayor resulta de la siguiente forma primer grado do mayor segundo grado re menor tercer grado mi menor cuarto grado fa mayor quinto grado sol mayor sexto grado la menor y séptimo grado si disminuido los acordes de séptima resultan al agregar una tercera superpuesta a una triada esto genera cinco combinaciones principales o más comunes en esta tabla vemos su construcción el acorde mach 7 se compone de una triada mayor con una séptima mayor el acorde 7 se compone de una triada mayor con séptima menor el acorde menor 7 es una triada menor con una séptima menor el acorde semi disminuido se compone de una triada disminuida con una séptima menor y el acorde disminuido 7 o también llamado disminuido con séptima disminuida es una triada disminuida con séptima disminuida en la parte de arriba están los distintos cifrados con los que los puedes encontrar en una partitura es hora de pasar a la práctica en el material en pdf encontrará los diagramas para tocar los cinco acordes de séptima en tres posiciones diferentes ubicando la fundamental en la sexta quinta o cuarta cuerda tocaremos todas las posiciones como se muestra en el siguiente vídeo y 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 Amén. Acordes de séptima por grados. Al igual que con las triadas, al armonizar la escala mayor resultan distintos acordes de séptima según el grado. Aquí el ejemplo en la tonalidad de do mayor. Práctica número 2. Tocaremos los grados de la tonalidad de do mayor con acordes de séptima. Práctica número 3. Tocaremos el acompañamiento del tema Autumn Leaves. En el material en PDF encontrarás el chart con los acordes. Lo tocaremos de la siguiente forma. Práctica número 4. Práctica número 4. Ahora es tu turno. Escucharás la batería, el bajo y la melodía mientras tú tocas el acompañamiento. Escucharás la batería, el bajo y la melodía mientras tú tocas la batería mientras tú tocas la batería mientras tú tocas la batería mientras tú tocas la batería. Escucharás la batería mientras tú tocas 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 la batería. Práctica número 4 En el material en PDF encontrarás una tabla con los grados en todas las tonalidades Al tener una progresión de acordes con triadas Podemos cambiar la sonoridad agregando la séptima correspondiente según el grado Siguiendo la tabla toca la siguiente progresión utilizando acordes de séptima Identifica el grado de cada acorde dentro de la tonalidad Y aplica la séptima correspondiente La tonalidad es re mayor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final de esta clase Gracias por formar parte de esta experiencia de aprendizaje Hasta la próxima